Compartir el desayuno con Diego Bagú, antes de viajar para La Plata, nos visita aquí en el desayuno. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Diego tiene una de las profesiones que muchos chicos de chicos quieren ser. Algunos lo logran, lo concretan, otros no, que es ser astrónomo. Y además de Tandil, una familia muy querida aquí en la ciudad. Bueno, Diego, ¿cómo anda el trabajo ahí por La Plata? ¿Cómo anda Belisario, el ratoncito? ¿Cómo anda el planetario? Bien, arrancando el año. Belisario dándonos otra alegría porque estuvimos participando, o estamos participando, de uno de los premios más importantes en el mundo en cuanto a animación. Son los premios Quirino, que se entregan en Tenerife, en España. Básicamente es premios a toda la producción iberoamericana. Belisario, perdón, recordemos, es una película animada que tiene a un ratón, el ratón Belisario, que también tiene su historia astronómica, en el planetario. Eso se proyecta en el planetario de La Plata y que además la produjeron ellos. La produjimos nosotros, 100% argentina, 100% platense. Son películas para planetarios, o sea, para formato full dom. Y competimos justamente, hay distintos rubros en estos premios, competimos en obra innovadora. Y quedamos entre los seis finalistas, hacia fines de enero. Y ahora en febrero nos enteramos que quedamos en la terna final, junto con dos películas españolas. Así que en abril, el 6 de abril, sabremos si ganamos o no, aunque imagínate que para nosotros quedar, la verdad, entre los tres finalistas en todo Iberoamérica es un orgullo, hecho desde la Universidad Pública, estamos muy contentos. Qué bueno. Bueno, Diego, además siempre nos ilustra en cuanto a cuestiones que pasan en el ámbito astronómico. Por ejemplo, este físico argentino que descubrió el tercer planeta más cercano al Sistema Solar. Sí. Para nosotros es algo importante, pero no sabemos bien de qué se trata. Sí, un trabajo en el cual estuvieron, bueno, ocho años desarrollando observaciones, y en particular con un telescopio francés. Ajá. ¿Ubicado dónde? No me acuerdo, no me acuerdo ahora exactamente la localidad, la verdad que no lo recuerdo ahora. Pero sí en la Argentina, obviamente. Esta gente, pero las observaciones fueron realizadas desde Francia. Y hay distintas alternativas, distintas técnicas para descubrir planetas más allá de nuestro Sistema Solar, porque los planetas son muy pequeños para poder observarlos con telescopios estando tan lejos. Entonces, lo que se hace no es observar el planeta en sí, sino detectarlo de manera indirecta. A ver. Sabemos ya desde hace varios siglos que todos los cuerpos que tienen masas se atraen por gravedad. Entonces, así como una estrella atrae gravitatoriamente a un planeta, como ocurre con el Sol y la Tierra, y por eso giran alrededor de la estrella, el planeta también ejerce una fuerza sobre la estrella. Lo que pasa es que la estrella, al ser mucho más grande, la siente menos, digamos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, estas técnicas con estos telescopios logran detectar pequeñas variaciones en la estrella, por esos tironeos gravitatorios que le hace el planeta. Porque es más fácil ver la estrella que el planeta. Exactamente. Exactamente. El planeta es muchísimo más pequeño que una estrella. Entonces, esos pequeños tironeos que le hace el planeta a la estrella, los telescopios son capaces de detectarlos. Analizando la luz, la luz que nos llega de la estrella. Si la estrella se mueve, en la luz uno observa patrones de ese movimiento. Así, esa es una de las técnicas para detectar planetas. Y lo interesante, digo, ¿dónde está este planeta ubicado? ¿A qué distancia? Yo pensaba en compartir una analogía, porque en términos astronómicos es acá al lado. Es el tercer planeta más cercano al Sistema Solar. Ahora, está a 8 años luz, ¿qué significa eso? Bueno, supongamos que el Sol lo ubicamos en la Plaza Independencia. Sí. Y tiene 20 centímetros. Una esfera de 20 centímetros el Sol. La Tierra estaría ubicada a 20 metros, con un milímetro de tamaño. Eso sería la Tierra. Correcto. Con el Sol. Vayan haciéndose la imagen en la cabeza. Imaginemos el Sol en la pirámide de la plaza, en el centro. Arriba, está la estatua. Exactamente. 20 centímetros el Sol y la Tierra. Un milímetro en la fuente, más o menos. 20 metros dijiste. Sí, un poquito menos, por ahí. Sí, sí, ponele. ¿Dónde está este planeta? Que en términos astronómicos es acá nomás, pegado. Estaría en Madrid, en España. Me estás cargando. No, no te estoy cargando. Y esas analogías son las que nos permiten darnos una imagen de lo que es el universo. De hecho, los astrónomos, los físicos, la gente que se dedica a la astronomía, mentalmente no. Es muy difícil incluso para los que estudiamos profesionalmente. Pero fíjate, si lo es para los que estudian, imagínate para los Legos como nosotros. Entonces, sí o sí nos tenemos que hacer de esos modelos, de esas maquetas, como algunas veces decimos, para entender de alguna manera la magnitud, digamos, la escala del universo. Y lo interesante de este descubrimiento es que este planeta, ya te digo, está muy cerquita a nuestro sistema solar. Y lo más interesante son las observaciones que se van a hacer con la próxima generación de telescopios que ya están en construcción, prontos a ponerse en funcionamiento, porque nos van a permitir ya observar esos planetas. O sea, que hoy se descubrió el planeta, pero el planeta no lo pudimos ver. No, todavía no. Lo que estamos observando son los efectos que produce ese planeta, que es más o menos tres veces el tamaño de la Tierra, los efectos que produce el planeta sobre su estrella. Correcto. La estrella a la que lo orbita. Pero la próxima generación de telescopios va a permitir observar si esos planetas, hay más de 3.000 descubiertos hoy en día, es una de las ramas de la astronomía que más ha evolucionado en los últimos años, nos van a permitir ver si tienen atmósfera. E incluso analizar la atmósfera, los componentes químicos que hay en la atmósfera. Así que imaginate todo el panorama que se abre en los próximos años respecto a lo que puede ser vida más allá de la Tierra. Ahora te iba a preguntar de eso, pero ¿cómo van a funcionar esos nuevos telescopios? Porque tenemos la imagen del telescopio a través de un complejo sistema de lentes que permite acercar visualmente lo que uno trata de observar. Ahora, me imagino que esta tecnología va por otro lado. En realidad, los telescopios más modernos del mundo, ya desde hace varias décadas, trabajan con espejos. Pero incluso construir... ¿Cuán grande es un telescopio? Lo grande de un telescopio no es por su longitud, sino por su diámetro. ¿Por qué? Los telescopios no son otras cosas que ollas que en lugar de recolectar agua, recolectan luz. Cuanto más luz recolectas, más información vas a tener y más vas a ver. Entonces, el gran desafío tecnológico es desarrollar telescopios con diámetros cada vez más grandes. Después de un par de metros, ya no podés hacer una sola pieza, un solo espejo, porque se te deforman. La misma gravedad terrestre hace que se deformen y con que se deformen una partecita de milímetro, ya la observación queda distorsionada. Entonces, se hacen distintos espejos y se van uniendo con la idea de armar uno solo. El gran proyecto tecnológico, que está un poquito atrasado, pero bueno, tendría que ser puesto en funcionamiento este año o el año que viene, es el telescopio espacial James Webb, de la NASA, que va a estar en órbita terrestre. Que sería algo así como el sucesor del gran telescopio espacial Hubble. El Hubble, el famoso Hubble. El Hubble, que tiene un poquito más de dos metros de diámetro, revolucionó para siempre la astronomía. Claro, porque además son observaciones que no se hacen desde la Tierra, sino desde la atmósfera. En este caso, desde afuera de la atmósfera, en órbita terrestre. Bueno, el Hubble, que hay un antes y un después en la historia astronómica, que tenía un poquito más de dos metros, el James Webb va a tener más de seis metros. Ah, bueno. Y eso es lo que nos va a permitir ya analizar atmósferas. ¿Y ahí se lo va a poder ver con ese? Con ese, que va a trabajar sobre todo en infrarrojo, que es otro tipo de luz. Claro. Vamos a poder analizar las atmósferas de los planetas y, bueno, imagínate la ansiedad que hay en el mundo de la astronomía con este instrumento. ¿Tiempos? Bueno, originalmente para este año tendría que ser puesto en órbita terrestre. Si no es este año, supongo que será el año que viene. Hablabas de la vida extraterrestre. Yo pensaba, ¿no? ¿Cómo podemos ser tan, a ver, tan cerrados de pensar que estamos solos en el universo cuando ni siquiera podemos llegar a observar todavía determinados planetas que, como decís vos, están acá nomás? Seguro. Y todo lo que habrá más allá y más allá y más allá. ¿Vos qué pensás de esto? Bueno, es una de las una o dos preguntas más relevantes de la humanidad. Estamos solos, digamos, realmente. Está muy relacionado con la biología. Y soy muy cuidadoso, ¿sí? Con la respuesta. Y mi respuesta no es original en absoluto. Es la respuesta que estoy absolutamente convencido y es la que hoy la ciencia, digamos, da por consenso. Por lo tanto, no hemos descubierto vida más allá de la Tierra. Por lo tanto, no podemos afirmar desde ningún punto de vista que exista vida extraterrestre, literalmente. Cuando vida extraterrestre no me refiero a marcianitos ni enanitos verdes, sino desde una vida que puede ser compleja, que incluso evolucionó en inteligencia, como puede ser la raza humana, hasta microorganismos. Sí, sí, bacterias, microorganismos. No hemos descubierto nada ahora, y lo hemos charlado en otras oportunidades. Cuando uno ve que los elementos químicos, la física, la química que dio origen a la vida en la Tierra, estará distribuida por todo el universo, y no me alcanzaría esta mesa para poner unos y ceros, para describir la cantidad de planetas que hay en el universo, la matemática nos está diciendo que es muy, muy raro que solamente la vida haya evolucionado en la Tierra. El agua, que es un componente vital, vital para la vida tal cual la conocemos en nuestro planeta, está por todo el universo. Incluso en el propio sistema solar nuestro hay agua por muchos lados. Entonces sería raro que solamente haya vida acá. Pero bueno, hay que descubrirla. No hay posibilidades todavía de comprobarlo, pero digo, estando tan lejos de esos lugares, y todavía desde la ciencia, con probabilidades bajas de poder llegar mucho más allá, uno se niega a pensar que estemos solos, ¿no? Sí, para mí sería extremadamente raro. Debe haber vida más allá de la Tierra, y esa es la gran ansiedad que hay en la ciencia para buscar, digamos, en otros lugares. Ya te digo, incluso acá en el sistema solar hay lunas de Júpiter y de Saturno que son candidatos para ver si hay microorganismos por debajo de la corteza, porque debajo de esas cortezas de hielo hay agua en estado líquido. Está Diego Bagú, astrónomo, con nosotros, la voz que están escuchando. Diego, después me hablás de quién descubrió este nuevo planeta, este físico. Sí, claro. Contarnos un poquito de eso. Yo uno con Diego Bagú, él es astrónomo, hablábamos del descubrimiento de este nuevo planeta cercano al sistema solar. ¿Cómo se llama la persona que lo descubre, Diego? Bueno, es un equipo interdisciplinario, pero el principal investigador es Rodrigo Díaz, argentino. Rodrigo trabaja, un muchacho joven, trabaja en el IAFE, el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Es un instituto que depende de CONICET y de la UBA, está en Buenos Aires, y el IAFE es uno de los centros, digamos, en investigación astronómica más importantes de Argentina. Qué bueno. Han llegado algunos mensajes para Diego que se los vamos a leer. Dice, hola, soy Graciela Brescia, mis saludos y admiración a Diego, ex alumno mío del Jardín de Infantes. ¿De qué jardín ibas? Iba al 911, en el barrio Falucho. Al 11. Sí. Ahí han dado Graciela Brescia. Un orgullo para Tandil. Bueno, un saludo para Graciela. Muy amiga de unas primas mías. Ah, mira. Sí, sí. Gran voz, Graciela. Claro que es. Y gran persona. Abrazo para él y a toda su familia. Dice que conozco desde hace mucho tiempo. Y dicen acá, dice, ¿habrá planetas para mandar a los políticos? Dice. Bueno, no sé, pero después dice el mismo mensaje. Que le mande Diego un saludo a mi sobrino Joaquín, que quiere estudiar los planetas. Joaquín le gusta estudiar los planetas. Bueno, Joaquín, un saludo muy grande. Y lo único que te puedo decir, algo muy sencillo, si te gusta mucho la astronomía, ese es el gran secreto para ser astrónomo. Para ser astrónomo y para ser lo que uno, desde lo profesional, desea hacer. Me acuerdo cuando ingresé, te contaba hace un ratito, cuando ingresé a la universidad, el consejo que me dio mi mamá, que fue uno de los consejos más importantes y útiles de mi vida. Me dice, el consejo que yo te puedo dar cuando entrés a la universidad es ser constante. Ser constante. Y yo me recibí gracias a la constancia, porque me pegaron cada cachetazo en la facultad, como a muchos. Sí, sí, la facultad te prepara para la vida. Pero yo quería ser astrónomo y más. Y más la universidad pública, donde Argentina tiene una exigencia en la mayoría de las universidades públicas realmente. Estos son ejemplos de lo que, no yo, estos, por eso digo, son ejemplos de la universidad pública que hace que argentinos, tanto acá en nuestro país como en el exterior, con sus resultados, con sus investigaciones, pongan de manifiesto el nivel que tienen nuestras universidades. Y ahí realmente llega el que tiene esa constancia a la cual vos referís. Porque los cachetazos son constantes. Y no es otra cosa que prepararte para la vida. Bueno, en un ámbito, a veces, hasta con cierta hostilidad, ¿no? Porque si no, ¿cómo puede estar pasando esto? Bueno, pero hay grandes profesionales que hacen que cuando te recibís valores todo eso. Seguro, seguro. Bueno, más mensajes. Dice, un abrazo a Diego. Un gusto verlo también y felicitaciones por sus logros. Fui muy amigo de su papá y familia, Juan Vera Cochea. Oh, claro. Juan Vera Cochea. Sí, y bueno, esto es lo que tiene de lindo Tandil. Por eso para mí estar acá los fines de semana es hermoso. Totalmente. Porque es reencontrarme con... Bueno, vivo con mi familia acá, pero es reencontrarme con amigos muy queridos. Bueno, un saludo, Juan. Bueno, y acá otro... Che, te vienen mensajes para vos, como loco. Buenos días. Soy la mamá de Tomás Maceí. Diego fue muy generoso con él. Hoy Tomás está estudiando Astronomía en La Plata. Ah, claro. Mirá vos como... Viste, uno va haciendo cosas... Hay que tener mucho cuidado con los consejos que uno da. Sí, claro. Tomás está allá en La Plata estudiando Astronomía, seguro. Sí, sí. Otro tandilense formándose allá en el observatorio. Bueno, lo mejor para Tomás. Que la mamá ahí le mande los mejores deseos. Bueno, Martín... A ver si lo pronuncio bien. ¿Es Maldacena? Sí, señor. Martín Maldacena. Ganó la medalla Galileo Galilei en su primera edición. Primero, ¿qué significa este premio? Y es uno de los premios más importantes, digamos, del mundo en la física y lo va a ir acrecentando en los próximos años porque, de hecho, es un premio que se entrega por primera vez. Entonces, como todo premio también necesita de su historia para ser cada vez más valorado. Bueno, es una distinción que otorga el Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia. Esta es la primera vez, 2019, que se entrega y es bianual. Cada dos años se va a entregar una medalla a la mejor contribución en física. Bueno, Martín Maldacena es un orgullo para todos los argentinos, no solamente para los que estamos en ciencia porque uno diría que es candidato firme para el premio Nobel, aunque tiene, por decirlo de alguna manera, la mala suerte de que a lo que él se dedica sería complejo que le entreguen el premio Nobel. Porque es teórico su trabajo y los premios Nobel necesitan de cierta comprobación para ser entregados. Pero me animaría a decirte que Martín está poniendo en tela de juicio muchas, o no poner en tela de juicio, que está yendo en el camino hacia una teoría, digamos, física que englobe todas las ideas concebidas que hoy tenemos del universo. Albert Einstein cambió el paradigma de Newton después de más de 300 años y hace 100, un poquito más de 100 años, con su teoría de la relatividad general, nos dio el modelo más completo de cómo es el universo a gran escala. Eso nos lo dio Albert Einstein. Por otro lado tenemos otro mundo que es el mundo de las partículas, el mundo subatómico, y eso lo describe de mejor manera hoy en día la física cuántica. Lo que está haciendo Martín es trabajar en la unión de esos dos grandes universos, el universo macro y el universo micro, para darnos una idea de lo que está haciendo este argentino. Realmente es algo extraordinario, literalmente extraordinario. Y bueno, eso hace que haya ganado, este es uno de los premios que ha ganado, Martín ha ganado otros premios también tan importantes como la medalla Galileo Galilei. Así que estaremos atentos a lo que este argentino haga porque realmente puede cambiar para siempre la idea de universo que tenemos. Qué bueno, qué bárbaro. Y aparte me decía fuera de micrófono que es una persona... Perdón, formado en Argentina, en la Universidad Pública, en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto Bolsero. Él recién hizo su postdoc, su doctorado en Estados Unidos, pero su doctorado, su formación de grado la hizo en Argentina, en la Universidad Pública. Me contaba además, Diego, fuera de micrófono, que Martín es una persona muy humilde. Extremadamente humilde, tuvimos la fortuna de escucharlo en el Planetario de La Plata, no con su presencia física, pero sí por una teleconferencia que dio al público. Extremadamente humilde, es algo... es una excelente persona. Qué lindo. En todo sentido. Mirá, sigue llegando mensaje, Diego. Te digo, felicitaciones, Diego, por tu tarea, que es tu vocación, la familia Calá. Un abrazo. Forma parte de tu familia, la familia Calá. Forma parte de mi familia. Adolfo fue el director del colegio secundario en el cual yo estudié. Instituto Martín Rodríguez, para más datos. Los quiero muchísimo. Los quiero muchísimo, realmente. Qué orgullo para Tandil, Diego Bagú. Conocí mucho a tu padre y aprecio a tu mamá. Mis felicitaciones. Genio, pero no da el nombre. Sí, hombre. Greis también acá. Bueno, por último, volvamos a Belisario y volvamos al Planetario que vos dirigís ahí en La Plata. Esto de alguna manera, vendenos un poquito el Planetario, porque mucha gente va a La Plata también a hacer turismo. Seguro. Y tiene la Catedral para visitar, que ahora se puede subir en ascensor a la torre, que es bellísimo. El Museo de Ciencias Naturales. Sí, señor. A veces pueden ir los chicos ahí a lo que es la Ciudad de los Niños, que es precioso. Y no dejen de ir al Planetario. Sí, señor. Porque es uno de los más modernos de Latinoamérica. Vendenos un poquito de eso. Uno de los más modernos de Latinoamérica. Está en el bosque, además. Uno de los pocos planetarios que pertenecen a una universidad. Hablo mucho de la universidad, ¿no? Sí, pero sos fanático y está bueno que así sea. Y es un orgullo. La Universidad Pública Argentina es un orgullo para todos los argentinos, realmente. El Planetario tiene ya cinco años y medio de vida. Es mucho y poco a la vez. Y tenemos una gran variedad de actividades, pero lo más interesante creo es que muy pocos planetarios han podido producir su... Su propio material, claro. Porque es algo muy complejo. Bueno, nosotros nos hemos embarcado en esa misión y tenemos nuestras propias películas. Así que pueden disfrutar de películas animadas como Belisario. Pueden disfrutar de películas con otras técnicas como es el video y la fotografía. Como, por ejemplo, El Camino Eterno, que es una de nuestras últimas producciones, que es un homenaje a la astronomía argentina. Cuando vayan a ver El Camino Eterno van a ver los cielos más lindos de la Argentina y los observatorios más importantes de la Argentina. Y el último estreno, que lo hicimos hace un par de meses, es El Universo de tu Imaginación, que es una película también animada, completamente animada, para los más chicos, para niños de jardín de infantes. Bueno, de alguna manera es jugar un poquito con la naturaleza y que la puedan disfrutar. ¿Qué días funciona y cuál es el costo de ingreso? Nosotros de martes a viernes recibimos, por la mañana y por la tarde, también por la noche, a contingentes de todo tipo. El gran porcentaje son contingentes escolares. Correcto. Y los sábados, domingos y feriados tenemos las proyecciones para todo público. Bien. Y lo extraño es que todo es gratuito. ¿Todo es gratuito? Absolutamente todo es gratuito. Contamos con un bono contribución, que si te digo el precio, vos me crees y te digo que son 30 pesos. ¿30 pesos? No pagas nada. Y que es optativo. O sea, el que puede lo paga y el que no, no. El que no puede y quiere colaborar, bienvenido, el que no puede colaborar, no hay ningún problema, puede disfrutar de películas, por ejemplo, que han sido premiadas en el exterior y que estamos en otra competencia en este momento. ¿Por qué Belisario? Recordame, porque siempre vale la pena y ya estamos recontrapasados, pero Belisario era un ratoncito que mandaron al espacio en su momento real. Esto es verdad. Sí, sí, sí. Belisario fue un ratoncito que en el año 1967 una sección de la Fuerza Aérea Argentina experimentó con cohetes de manera exitosa y convirtió a nuestro país, Argentina, en el cuarto país en el mundo, luego de Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia, en experimentar con animales en el espacio. Belisario volvió vivo. Volvió vivo. Yo la primera vez que le pregunté esto a Diego, lo pregunté con cierto temor. No, no, volvió vivo. Volvió vivo. Y en homenaje a Belisario es que han hecho esta película de animación que está teniendo premios por todos lados. Diego, buen regreso a La Plata, muchas gracias como siempre, cada vez que te convocamos estás y te lo agradecemos profundamente. Al contrario, gracias a vos, a tu equipo, son muy generosos. Diego Bagú, astrónomo, compartiendo el desayuno con nosotros.